¡Qué triste si oyen llorar las cantanas en el templo! Y junto a los cuatro vientos hay un difunto en el perro Por estos dobles se escuchan como si fuera un lamento Nueve del tercer milenio, noviembre por cierto mes Día de los fieles difuntos, mucho antes de amanecer De forma cruel y cobarde le dieron muerte a Javier Javier estaba gustando junto con unos amigos Con su conciencia tranquila, él nunca tuvo enemigos Pero la muerte es pareja cuando viene por los vivos Bueno, montando a caballo, también lanzando animales Domingo en agustaderos, que lanzando en los corrales Era vaquero de oficio, su nombre es Javier González Un saludo para Domingo Vázquez, Rubén Pérez y Pedro González Y en la Villita Durango, oiga Estos hechos sucedidos pasaron en la Villita Pueblo que ha visto nacer a pura gente bonita Por ser tierra duranguesa, se considera bendita Amigo de los amigos, y apreciado por la gente Montaba un caballo oscuro, con un lucero en la frente Caballo que extraña mucho, las piernas de su jinete Ya me voy, ya me despido, mi vida fue muy bonita Muchos recuerdos dejé, en el pueblo la Villita Que me piden en mi caballo, mañana siempre y ahorita